suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola sangos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con buenas noticias a estas horas que estoy grabando este vídeo vito roque ya está en el avión junto con su mujer y sus padres camino a barcelona llegará mañana miércoles a la ciudad condal y empezará el viernes 29 los entrenamientos con el primer equipo de barcelona sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barcelona el equipo le hace falta gol y este chaval pues aparte de ser un gran delantero como ya ha demostrado en su antiguo club pues tiene mucho gol estoy leyendo muchos comentarios por ahí de que no hay que echarle mucha presión que poco a poco no sé qué no sé cuál vamos a ver los grandes jugadores los cracks de verdad a pesar de tener edades muy temprana estamos a los 18 19 años cuando entra en el campo no sienten presión no saben lo que es la presión cogen el balón van a por el rival y la rompen y este chaval ya lo ha demostrado víctor roque ya lo ha demostrado con la selección de brasil y también con atlético paranense que a pesar de tener sólo 18 años ha demostrado que tiene mucha personalidad así que en mi opinión xavi le tiene que dar confianza es decir que lo tiene que poner tiene que jugar es que estoy seguro que la va a romper y si tienes que dejar levantos que en el banquillo pues lo dejas porque en el barça tienen que jugar los mejores de lo que están en forma no debe jugar jugadores por nombres y además xavi ya ha asignado en rueda de prensa anteriores que con él supuestamente no juega a los jugadores por nombres son los jugadores que de verdad están en forma y que van a rendir el equipo así que es muy buena noticia víctor roque ya está aquí y seguramente aunque no creo que va a ser titular va a jugar el próximo partido de liga que tenemos el 4 de enero contra las palmas vamos ahora con otra buena noticia sorprendentemente javier tebas levanta el pie del freno con el tema de fair play sobre todo para próximos mercados invernal y veraniego vamos a por ello las nuevas reglas de la liga para el mercado de fichajes las nuevas reglas de la liga para el mercado de fichajes de invierno javier tebas permitirá tres cambios sustanciales que se aplicarán en las dos próximas ventanas de fichajes a partir del 2 de enero la intención es que los clubes españoles recuperen competitividad en el mercado de traspasos respecto a la premier o la bundesliga la liga está dispuesta a abrir la mano de cara a las próximas ventanas de fichajes con tres decisiones de las que ya se podrán beneficiar los clubes a partir del inminente mercado de invierno que se abre en las grandes ligas europeas el 2 de enero la liga presidida por javier tebas impuso los últimos ejercicios una política restrictiva en el capítulo de fichajes para obligar a los a los clubes españoles a reflotar sus economías aunque inevitable para evitar una quiebra definitiva del fútbol español el plan de control fue tan exigente que dejó a todos los clubes inermes a la hora de competir por las contrataciones de los mejores futbolistas en favor sobre todo de la premier league pero también de la bundesliga y de su cita la serie a y la liga francesa superados por la premier league la bundesliga y la serie a los clubes se lamentaron de la progresiva pérdida de competitividad hasta conseguir según un medio nacional muy importante que javier tebas y sus ejecutivos hayan aceptado rebajar parcialmente su presión sobre las finanzas de los clubes de primera y segunda división unas medidas de las que el barça espera sacar beneficio después de los muchos problemas que han tenido para ajustar sus cuentas a las exigencias de la liga consiguiendo de esta forma un mayor margen salarial además estas ampliaciones se podrán utilizar repartidas en dos años en vez de cuatro consiguiendo un impacto más inmediato los clubes con más cuentas saneadas podrán destinar íntegramente esos ingresos o ampliación de capital para realizar fichajes mientras que los clubes que tengan problemas económicos estarán limitados al 70% para bienes lo más importante sobre todo para nuestro querido barcelona reducir el impacto de las obras en los balances anuales como sabemos pues nosotros el spotify cam no está de obras y esto también nos va a beneficiar finalmente la también permitirá que los clubes pueda reflejar el impacto negativo de las obras de mejora en sus estadios para que no se vean penalizados doblemente las reducciones de aforo y de ingresos que se producirán durante estos periodos de transformación de las instalaciones no repercutirán en su límite salarial durante dos temporadas yo creo que esto llega muy tarde tiene toda la pinta que es una maniobra de tebas para que clubs como el barça posiblemente en la superliga esto tebas tenía que haberlo hecho hace tres años mínimo pero ahora ya es demasiado tarde los mejores jugadores ya juegan la premier league psg etcétera y para sacarlos de ahí pero tienes que pagar un pastizal más de 100 millones y luego fichas astronómicas eso es la que hay un refrán que dice mejor tarde que nunca pero de verdad tebas tenía que haberlo hecho hace muchos años esto ya sigamos con el temazo principal se acabó el problema del pivote del barcelona bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente atado el fichaje de un brutal pivote para el próximo mes de enero se trata de nada más y nada menos que de la nueva joya mundial sueca de tan sólo 17 años de edad que cumplirá 18 el próximo mes de febrero lucas verbal la misma fuente afirma que el barça pagará una cifra de 10 millones más variables por la nueva joya mundial sueca lucas verbal que será el nuevo pivote del barcelona a partir del próximo mes de enero a mí me parece una noticia fantástica no sé si habéis visto jugar a este jugador es una mezcla de frinky de jong más kevin de brin y encima con un físico brutal una auténtica bestia con un extraordinario talento lo podéis ver en youtube es flipante como juega es más es un jugador hoy por hoy titularísimo de barcelona es la pieza del puzzle que falta para luchar por esta champions sin lugar a dudas el fichaje de este crack va a ser una brutal noticia para nuestro querido barcelona esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos jures no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos en decirnos y así y дан